El Chala El Chala Eduardo Marqués Tallego, Manuel Raigada y Pancho Quirón Son grandes compositores orgullosos de mi callao Nube, 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 vamos, hoy lo cantas tú Nube, 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 n No importa que sea blanquito, que sea chuelito, negro o bembón. Si el chala cojaranea que sea en buen callejón. Si el chala cojaranea que sea en buen callejón. Chimpú, calla, la fiesta ya comienza. Chimpú, 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 chimpú, calla, la fiesta ya comienza. Chống chống, riversa, gaya Tendremos hoy momento Chống chống, riversa, gaya Tendremos hoy momento Chống chống inкая Tendremos hoy momento Chống choks